Cebolla, ajo, pavo, pimienta, tomillo, acerirás el pavo La vainilla es bacana y sí, ojo, púnamme casi, ojo, yo me lo guante, tu me me quepas más, ojo Conmigo Silla, grita, pimienta y tomillo. Debes sacarlas cuando esté en doradita. Metemos el pavo en la salte y le agregamos el pimienta y tomillo. Y cuando se haga ya está listo. ¡Suscríbete!